Gracias por visitar nuestro canal. En esta entrega de opiniones presentamos la historia de Cerso Juan Marrancini, quien es el actual presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Coneb, un empresario muy destacado de nuestro país con más de 20 años de trayectoria y participación en las asociaciones empresariales y en el sector industrial y productivo de la República Dominicana. Te invito a conocer su historia y sus opiniones sobre temas muy diversos que tratamos en esta ocasión. Quiero igualmente invitarte a que te suscribas a nuestro canal, a que compartas nuestro contenido, le des like y, por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Bueno, como les decía, hoy tenemos el privilegio de recibir en opiniones a don Cerso Juan Marrancini, quien es el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Coneb, con una vasta trayectoria en el ámbito empresarial, industrial. Conoceremos su historia, les invitamos a que mantenga la sintonía para que disfrute de esta conversación. Buenas noches, bienvenido a Opiniones. Buenas noches y gracias por la invitación, el privilegio y el honor realmente es mío. Buenas noches a todos los televidentes y a los seguidores de este prestigioso programa. Muchísimas gracias por la receptividad. Bueno, queremos conocer su trayectoria. Vemos en los medios, en los eventos que realiza el Coneb, donde participan. Y lo que vemos en la cámara, no siempre conocemos el esfuerzo que hay detrás, la historia. Y la primera pregunta, y me llama la atención, que al parecer siempre ha sido muy disciplinado porque se graduó Magna Cun Laude de Ingeniería Química. Entonces, ¿cómo se da esta incursión de estudiar ingeniería química al ámbito empresarial y cuál pudiera ser esa primera oportunidad para incursionar en los negocios? Bueno, realmente yo siempre pensé en mi vocación, yo creo que siempre estuve en el sector empresarial. Sin embargo, yo siempre pensé estudiar algo que no tuviera que ver con administración de empresas o alguna carrera relacionada como forma de poder complementar y poder adquirir otros conocimientos. Y en este caso, pues, a mí me atraía la química. Como la familia tiene negocio en la industria química, pues obviamente esa era una opción que sonaba muy atractiva, también economía. Y al final terminé eligiendo la carrera de Ingeniería Química, que la hice en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Y, bueno, la verdad que me dio una base que, yo digo que hay matemáticas de la química que se aplican a la economía si uno lo ve matemáticamente. O sea, que realmente creo que fue una buena elección porque me siento que me dio una base de conocimiento interesante que lo he aplicado toda mi vida. Suena un poco extraño. Habría que estudiar química para entenderlo. Por lo regular no le gusta esa asignatura de química. Siempre hay un poco de temor a la álgebra, a la química, a la física. Sí, esa es la realidad. Suena a todo el que sabe que yo estudié química me pregunta como tres veces que sí es verdad. Y éramos un grupo muy pequeño. O sea, que eso se refleja. En la carrera empezamos, creo que fueron seis. Y todos terminamos, pero por diferencia de tomar verano o de selección de materia, algunos se graduaron a diferentes tiempos. Pero es un reflejo de que tal vez intimida un poco la carrera. Sin embargo, es una carrera que, igual que otra de la rama de la ciencia y de la tecnología, los países necesitan precisamente tener más graduados en ese tipo de carrera. Y bueno, realmente puede que intimide, pero no mata. Los frutos están ahí. Ya vemos que da resultados. Su incursión a las asociaciones de empresas viene por la tradición familiar o ha sido algo personal, un compromiso de algún tipo de aportar. ¿Qué le hizo incursionar en esta parte o en la dirección de una asociación empresarial que además demanda de mucho tiempo y muchos compromisos? Bueno, antes que, después de estudiar química, pues yo estudié administración de empresas y al incursionarme en los negocios, realmente en parte por la tradición familiar de mi papá que estuvo en el gremio muchísimos años, yo creo que obviamente por ahí fue que vino la oportunidad de ingresar a los gremios. En este caso fue la asociación de industria que entré a la, no era la directiva, eran unas comisiones técnicas donde en aquella época se evaluaban las negociaciones de los tratados comerciales que en aquella época se negociaban. El primero fue el de Centroamérica. Y bueno, así fue que yo me incursioné. Y la otra parte es, que yo siempre lo digo, la parte familiar puede que dé la oportunidad, pero la vocación tiene que existir. Y realmente me involucré mucho y tuve vocación de trabajar con los demás industriales en ese momento por temas que nos unían. En aquel momento el tema de los tratados de libre comercio era en el topo de la agenda, porque realmente a la vez que significaba oportunidades para las empresas industriales abrir nuevos horizontes de exportación, también representaba un cambio importante en la regla de juego de las competencias internacionales. Y de los negocios también, hasta en lo local también. Correcto. Entonces, era un tema muy sensible y por eso se le daba un seguimiento. Yo recuerdo que en una época habían reunido hasta diarias, después de las 5 de la tarde. En aquella época no había mucha tecnología, no aquellos a tan viejos. ¿De qué época, de qué década, de cuántos años hablamos? La negociación del tratado con Centroamérica fue a finales de los 90. Si no recuerdo mal, 98, 99. Ahí fue que yo incursioné en la asociación de industria, en las comisiones, no en la directiva. En la directiva incursioné en, me parece que fue en el año 2001, con la directiva de doña Elena Villella. Estos tratados, entiende usted que han sido parte del crecimiento que muestra el sector empresarial dominicano hoy en día y del crecimiento económico del país, del desarrollo, de todo lo que estamos viviendo hoy. Sí, definitivamente los tratados han sido elementos claves de la transformación que ha tenido todo el empresariado, no solamente el sector industrial, porque a través de incursionar al libre comercio y hacer estos tratados, sobre todo el Derecafta con los Estados Unidos, también el EPA con la Unión Europea, pues el país cambió y se puso en el centro de... En el ojo del mundo, digamos. En el ojo del mundo, un acceso a un mercado combinado entre la población de todos los países que lo componen, de más de mil millones de personas. También abrió las puertas un poco más, cada vez más, a la inversión extranjera. Y estamos compitiendo nosotros en igualdad de condiciones, o por lo menos en pocas desventajas con las grandes economías que importan y exportan y hacen negocio en nuestro país. Yo creo que hemos avanzado mucho. La competitividad es una canasta de factores. En aquella época siempre señalábamos mucho la desigualdad o la desigualdad en las exportaciones de Centroamérica hacia acá y versus la República Dominicana. O sea, el desbalance en la balanza comercial. Y siempre atribuimos a factores de competitividad, como el costo de energía, en aquella época, mano de obra, transporte, etc. Pero realmente la competitividad tiene que ver con una canasta mucho más amplia de factores que tienen que ver con la conectividad, la infraestructura, la misma economía de un país. La educación, el nivel de educación del personal. La educación, el comportamiento de la economía. No es lo mismo un país que tiene estabilidad de cambiar y crecimiento económico que uno que tiene devaluación y su economía no crece. Entonces, en eso nuestro país ha avanzado mucho. Nuestra economía ha crecido de forma sostenible. Si lo comparamos con los tratados, pues por más de 20 años, con estabilidad cambiaria, con estabilidad macroeconómica, con estabilidad política, que al final todo eso se refleja en una paz social. Y nuestros competidores o los países con los cuales nos comparamos no han tenido esa suerte. Sin embargo, hay factores de competitividad que podemos seguir mejorando. Uno de ellos es la educación, la formación técnica, todavía el tema eléctrico. Y de lo que se trata es que esa canasta de factores siempre esté en el centro del objetivo de las políticas públicas de un país que tiene que seguir impulsando y desarrollando sus sectores productivos. Porque sin industrias, sin sectores productivos, sin zonas francas, sin turismo, un país no se puede desarrollar. Y eso ha sido la clave y eso tiene que seguir siendo la clave del éxito. De hecho, otro factor que nos caracteriza y que nos convierte en una ventaja relativa con los países que consideramos competidores es lo diversificado de nuestra economía. Tenemos minería, tenemos turismo, zona franca, industria, comercio, una banca muy fuerte. Tenemos un mercado de capitales que se desarrolla. Entonces realmente de lo que se trata es de seguir diversificando la economía, pero también trabajar en los factores de competitividad de cada uno de esos sectores productivos, todo lo que es transversal país, cómo aumentar la productividad. En el caso de la energía eléctrica, no me quiero adelantar a la entrevista, pero ya que lo menciona como un factor importante y que de hecho lo sabemos, ¿qué propuesta tienen ustedes en ese sentido como organización, o en su caso conocedor del tema por la experiencia también familiar de su padre, para resolver o solucionar el problema de energía eléctrica en el país? ¿Qué es lo que falta? Porque hemos avanzado, hay que ser objetivos, pero ¿qué falta? Bueno, hemos avanzado definitivamente en todo lo que es generación. El país ha sido capaz de aumentar la producción energética en la medida que la demanda ha aumentado. El país ha sido capaz de diversificar la matriz de los combustibles de generación, que es clave para poder tener una relativa estabilidad de precios. Y definitivamente también en la calidad, hasta cierto punto. Donde hay una deficiencia importante es en la distribución y en la comercialización de la energía. Y eso se refleja en el déficit que tienen las distribuidoras eléctricas, que son del Estado, y sumando las pérdidas y otros factores, hacen que el presupuesto nacional cargue con lo que se llama el déficit eléctrico. A pesar de que para el usuario final, que pagamos nuestra energía, es una energía costosa, digamos, comparado con otros países que tienen más estabilidad, y muchas veces el precio que pagamos se compara o es más alto. ¿Por qué esto? ¿Por la estructura? Sí, pero ojo, la estructura del costo es una cosa y la ineficiencia de la comercialización y la distribución es otra. Son dos cosas diferentes. Al final, el costo de producción definitivamente incide en toda la cadena. El déficit nuestro es por ineficiencia en la distribución y en la comercialización. Es decir, hay más o menos así, en números redondos, para tratar de explicarlo más fácil, aproximadamente la mitad de la pérdida no es subsidio, es pérdida. La mitad de la pérdida se pierde en las redes y en todo lo que es necesario para llevar la electricidad hasta el usuario final. Y la otra mitad se pierde por falta de pago, por falta de contadores, por falta de poder cobrar una soma de factores por evasión, etc. Entonces, eso no es un subsidio, eso es una pérdida por ineficiencia. Y esa pérdida es lo que en su mayoría conforma el déficit del sector eléctrico. Lo otro es la tarifa, pero ese es otro tema. Es un tema muy complejo. Y realmente nunca hemos propuesto que se elimine el subsidio a quien lo necesita. Pero eso es una cosa y sensibilizar la tarifa es otra y es necesaria. Y lo más importante es eficientizar las empresas de distribución del Estado para que ese déficit se convierta en un superávit. Y para que todo ese recurso que se destina del presupuesto de la nación, que es aproximadamente un 2% del PIB o más de 100 mil millones de pesos, puedan ingresar al Estado para que se pueda invertir más en obras o en bienes y servicios que necesita la población. Una pregunta antes de esta primera pausa, para abordar un poco lo personal y no desconectarnos, seguir llevando la línea. ¿Cuál es la cualidad que más admira de su padre? Y si cuando a usted se le aprieta la cosa en el Conep, lo llama para consultarle. Papá, ¿qué debo hacer? ¿Me está pasando esto? Bueno, mi papá tiene muchas virtudes. Una de ellas es que tiene una capacidad de trabajo, de perseverancia increíble. Entonces, cualquiera que se desanime por una situación adversa, yo recomiendo que, por lo menos eso que yo hago, yo lo veo en él y digo, no, pero esto no es nada, porque él realmente tiene una capacidad de trabajo y de perseverancia impresionante. Lo otro es que es una persona sabia y que consultarlo es encontrar la luz al final del túnel de cualquier problema. Así que para mí siempre ha sido una costumbre y un privilegio poder consultarle cada vez que necesito una orientación. Muy bien, bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación con Cerso Juan Marrancini, presidente del Correo. Gracias por continuar en Opiniones. Aquí seguimos conversando con Cerso Juan Marrancini. Y cuando no está en agenda, una agenda me imagino sumamente cargada con tantas responsabilidades en diferentes instituciones, ¿a qué se dedica, cómo saca un tiempo de ocio, cuál es el hobby, qué practica? Bueno, yo trato de sacar por lo menos un día en los fines de semana y salir de la ciudad, compartir con mi familia, ver, aunque no soy creador ni nada de eso, pero mi hijo es fanático de los caballos y pasear en caballo. Ese es un hobby que disfruto mucho realmente. Muy bien. De la situación actual, la situación sociopolítica del país, ¿qué piensa, cómo visualiza la situación dominicana? Bueno, realmente y precisamente a finales del año pasado, el CONEM concluyó los trabajos de la décima convención empresarial. Y ese proceso nos permitió recorrer todo el país, trabajar con todos los sectores, todo tipo de empresas, por tipo, tamaño, en toda la geografía nacional, sobre todo con la que está representada en los miembros del CONEMP, que son 74 asociaciones y 64 empresas, que a la vez representan más de 60.000 empresas en toda la geografía nacional. Y ese proceso, que también se socializó con las universidades, con otros sectores sociales, luego lo presentamos al gobierno, nos permitió ver de dónde venimos y cómo plantearnos los próximos cuatro años. Y realmente cuando miramos hacia atrás, vemos un país que en los últimos 50 años su economía ha crecido de forma sostenida más de 5%, que ha tenido estabilidad política, ha habido su alto y bajo, obviamente, pero hemos mostrado una estabilidad política y eso se refleja también en la estabilidad social y en la paz social que mostramos. Cuando miramos a nuestro alrededor, encontramos que muchos países, lamentablemente países hermanos, tienen otro tipo de problemas, algunos tienen temas políticos, algunos tienen unos regímenes que realmente comprometen el desarrollo y los limitan para generar bienestar para su población. Entonces realmente yo creo que tenemos que valorar eso que tenemos y apuntararlo para que todo lo que hagamos hacia el futuro sea preservando y mejorando y fortaleciendo eso que tenemos. Cómo podemos mejorar, cómo podemos balancear el desarrollo humano con el desarrollo económico. Nosotros hicimos una serie de propuestas, una de ellas es poner la educación en el tope de la agenda nacional y que no solamente se mida el crecimiento del país por el crecimiento de su economía o del Producto Interno Bruto, sino también que midamos cómo va mejorando esa calidad educativa, cómo alcanzamos que esa inversión enorme que se está haciendo de 4% del PIB, que suena poco porque es 4%, pero este año son más de 300 mil millones de pesos. Da su fruto, porque es importantísimo que esa inversión tan grande que estamos haciendo como país se traduzca en una calidad educativa que permita que los jóvenes y los futuros profesionales pues realmente tengan más oportunidades y encuentren vías de poderse desarrollar ejerciendo su profesión, pero con una base educativa que le permita precisamente poderse destacar. Entonces, es uno de los temas más importantes y realmente vemos que es una forma de enfocar el bienestar. ¿Pudiéramos decir que para ustedes el presente y el futuro de nuestro país, pero también del desarrollo del empresariado, está en la educación? Sí, es que realmente la educación ya no es un tema solamente de equidad social. es un tema de que el desarrollo económico del país se puede ver limitado por la falta de educación. Hoy en día hay oportunidades que tenemos como país no solamente en diversas áreas, por ejemplo, atraer más inversión extranjera, a generar más inversiones locales, aprovechar la tendencia del crecimiento del turismo, pero para todo eso hace falta el capital humano necesario y es fundamental para poder generar esas exportaciones. Por ejemplo, se habla mucho de near shoring, de que a nuestro país vengan empresas ya sea de parte de la cadena de suministro o las mismas empresas que se habían relocalizado en China o en Asia y que exportan a los Estados Unidos. Pero para hacer eso hay que tener el capital humano suficiente también. Es fundamental para todo. Usted menciona el tema del turismo y siempre se ha comentado que el país no se beneficia tanto, el empresariado dominicano no se beneficia tanto del auge del turismo. ¿Cuál es el parecer de ustedes si, en efecto, cómo impacta el turismo, el auge del turismo, al empresariado, a la industria y qué tenemos que hacer ahora? Ya alcanzamos los 10 millones de turistas, que era una meta. ¿Cuál debe ser el próximo paso? Bueno, realmente el turismo es uno de los motores de nuestra economía, sin lugar a dudas. El turismo genera una cantidad de desarrollo inmenso y de bienestar. Por ejemplo, el turismo genera, moviliza la construcción, el agro, la industria y así también todo lo que es una industria de servicios. A veces se cuestiona que muchos de los turistas que van a los, todo incluido, no salen a los entornos. Bueno, pero eso es otro tema. El turismo, sin lugar a dudas, moviliza a todos esos sectores porque cada vez más nuestra economía, que es diversificada, se caracteriza por los encadenamientos productivos, es decir, que un sector le vende al otro. Sin lugar a dudas, el agro suple los hoteles, la industria suple los materiales de construcción, pero también los insumos, productos hasta de limpieza. El turismo, cuando se reactivó luego de la pandemia, tenía todo aquí. Entonces, realmente, eso es una fortaleza de nuestra economía y eso es uno de los beneficios del turismo y de una economía diversificada. Luego, obviamente, como todo sector, ha avanzado mucho. Este año se logró la meta que antes era un sueño de llegar a 10 millones de visitantes, pero hay que seguir por más, hay que seguir ampliando la cantidad de habitaciones. Abrir nuevos destinos, por ejemplo, ahora el sur, que está... Hay que llevar a otro destino, se está abriendo el sur, se está trabajando en el norte, en Puerto Plata, pero hay más polos turísticos, tenemos Samaná, que es una belleza natural. Entonces, hay muchos retos. Hay también que buscar cómo aumentar el valor agregado nacional, es decir, que el turista cada vez gaste más seguir trabajando con los cruceros. Hay que seguir trabajando también en los temas de sostenibilidad, que son clave para el turismo, que cada vez más el impacto sea menor, que se siga trabajando en ecoturismo y realmente que sea una actividad cada vez más sostenible, o sea, que siga avanzando. Bueno, para eso tenemos que seguir presentando propuestas y desde el Estado también estrategia y más planificación. Hay una tendencia, sobre todo en nuestra región, de empresarios que han incursionado a la política. Tenemos el caso en nuestro país, por citar alguno, el actual presidente de la República, el excandidato también del partido de la oposición y en otros países vemos figuras del empresariado que han ocupado la primera posición pública. ¿Ha pensado alguna vez Cerso Juan Marrancini con la posibilidad de ocupar una función pública electiva o aspirar a esta posición? No, realmente no. No es porque esté en contra de eso, todo lo contrario. Yo pienso que las posiciones políticas, todo el que tenga la vocación debe ocuparlo. La política se trata de vocación y creo que de todo tipo de perfiles deben ir a la política para para mejorarla, para también aportar más y para tener también cada vez más capacidad. Pero realmente en mi caso eso no ha pasado por mi mente y tengo otros planes. muy bien. La inteligencia artificial es ya una realidad y en muchos países ya de hecho se está avanzando con legislaciones, se está implementando inteligencia artificial en la empresa, en la industria. ¿Han ustedes analizado cómo puede o cómo podría impactar el auge de la inteligencia artificial al empresariado en el caso específico de nuestro país? Sí, definitivamente es parte de los grandes tecnológicos que tenemos años ya hablando sobre ello, para eso el país se tiene que preparar. Yo creo que habiendo visto la experiencia hasta ahora hay muchas novedades y va a haber muchos cambios y la clave es irse adaptando. O sea, todavía hay temas de la inteligencia artificial y de sus implicaciones que son mera teoría. Se parece un poco a las discusiones que habían a finales de los 90 sobre el internet, los .com, la banda ancha y todo eso que ya para nosotros es algo normal. Entonces, todavía hay mucha incertidumbre de cómo va a ser, cómo va a funcionar. Hay otros, en otros aspectos, pues ya hay claridad y al final van a ser herramientas que bien utilizadas van a aumentar la productividad, van a facilitar las actividades no solamente económicas sino hasta cotidianas. Entonces, de lo que se trata es de cómo adaptarnos, cómo aprovecharlo y eso, de hecho, es una de las grandes oportunidades que tiene nuestro país porque estamos en un momento de un cambio tecnológico importante, pero también estamos en un cambio o una situación geopolítica cambiante importante. Entonces, como país debemos mirar hacia adentro y hacer todo lo posible por reforzar, fortalecer las áreas donde debemos fortalecer y prepararnos una de ellas en la educación y prepararnos para abrazar esa tecnología y sacarle ventaja para que cuando hagamos este ejercicio en 20 años, digamos, bueno, en los últimos 20 años la República Dominicana se aventajó de los demás países porque se preparó y trabajó internamente para eso. Entonces, definitivamente, creo que la clave es prepararnos, irnos adaptando y abrazar la nueva tecnología que sin lugar a dudas no tiene marcha atrás. Ver la posibilidad de que sea positivo y aprovecharlo, ¿no? ¿verdad? Asumir esas corrientes pesimistas muchas veces. La frontera, las decisiones que se han tomado recientemente para definir las políticas públicas en este espacio territorial tan especial y particular, están afectando o cómo han afectado al empresario, a las empresas, a la industria dominicana. Realmente, como país, lamentablemente, esa situación de nuestro hermano país Haití que repercute definitivamente en nuestro país es una situación difícil y es una situación compleja. compleja. Es difícil manejar un gobierno con sus propios retos, con sus propias necesidades y a la vez lidiar con este tema que tiene repercusiones en la seguridad nacional, en la salubridad, en la migración y en el aspecto internacional también, porque muchas veces se ve con malos ojos de la República Dominicana sin razón o por temas que tienen que ver con la defensa de su soberanía. Entonces, nosotros hemos respaldado las acciones del gobierno, pensamos que ha hecho un gran trabajo internacionalmente por la vía diplomática, definitivamente la frontera hay que resguardarla, debemos cuidarnos, cuidar nuestra seguridad nacional, nuestra soberanía y ver cómo inteligentemente logramos mantener y fortalecer ese comercio, porque realmente es una fuente de ingreso importante para el país, Haití no deja de ser nuestro segundo socio comercial, la mayoría de los insumos que consuma Haití vienen de la República Dominicana, entonces se trata de hacer ese balance difícil entre nuestra seguridad nacional, reguardar la frontera, seguir trabajando con la comunidad internacional por la vía diplomática y propugnar porque existe una solución haitiana que no es la dominicana y mantener el comercio, y no solamente eso, las empresas incluso binacionales como Codevi que dependen de que las cosas funcionen entre los dos países, entonces son temas muy importantes y por eso debemos trabajar de cerca con el gobierno como lo hemos hecho, apoyarlo y propugnar porque hay una solución al tema haitiano. Bueno, esperemos que así sea, vamos a una nueva pausa, en breve continuamos conversando con Celso Juan Marrancín. Gracias por seguir en Opiniones, recuerden nuestras redes sociales arrobalenisopiniones arrobalenisgarciag nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones donde podrán ver y disfrutar el contenido que presentamos cada semana. Estamos en un año electoral donde los dominicanos y dominicanas ahora en febrero podremos elegir nuestras autoridades municipales y en mayo las autoridades congresuales y evidentemente presidenciales. El Conep siempre ha jugado un rol muy importante en los procesos de nuestro país, en los procesos institucionales, democráticos, vimos la mesa del CES por ejemplo recientemente con el tema de las reformas de diversas normativas y nos gustaría saber en esta ocasión cuáles son los planes o qué piensa, de qué forma piensa el Conep aportar al país de cara a estos procesos electorales que ya estamos en el curso de ellos. Sí, bueno, realmente tradicionalmente y uno de los roles del Conep es apoyar y trabajar por el fortalecimiento de las instituciones. en este caso el proceso electoral es fundamental en la estabilidad política de nuestro país y realmente nos corresponde no solamente a nosotros sino a todos los ciudadanos a los partidos políticos apoyar y fortalecer este proceso el fortalecimiento del sistema de partidos y en eso realmente todos tenemos un rol. Los partidos políticos tienen un rol trascendental en todo el proceso electoral no solamente con el cumplimiento de la ley sino trabajando para no solamente obtener los resultados electorales que cada cual aspira sino para que esto sea cada proceso electoral se fortalezca y con eso se fortalezca el sistema de partidos y la democracia pero también los ciudadanos tenemos un rol importantísimo primero de ir a votar el día de elecciones temprano y también de ser tomar la decisión la mejor decisión el voto es importantísimo el voto es casi sagrado o sea el voto tiene que ser el fruto del mejor discernimiento de nuestra conciencia en cuanto a los candidatos que se nos presentan no porque una música o cualquier otra dádiva o porque me lo dijo el vecino realmente en la medida que ejerzamos ese derecho ciudadano estamos contribuyendo al fortalecimiento de la democracia de nuestro país y también somos observadores de los procesos electorales así que todos tenemos un rol y la clave es que juguemos nuestro rol y que los procesos electorales sean parte del fortalecimiento de nuestra democracia muy bien hablando de reformas y en este caso normativas está un pendiente la reforma fiscal de que manera ha impactado al empresariado y cuáles son o cuál es la posición del CONEP en este sentido bueno realmente la reforma el pacto fiscal es un tema pendiente de la estrategia nacional de desarrollo que manda tres pactos el pacto educativo con el cual se llegaron una serie de acuerdos uno de ellos fue duplicar el gasto en educación el segundo pacto era el pacto eléctrico mediante el cual pues se acordaron una serie de medidas que buscaban reducir y eliminar el déficit y el pacto fiscal que busca fortalecer y aumentar la sostenibilidad fiscal del presupuesto del gobierno y de la finanza del estado realmente es un momento de ver de verlo de una forma integral realmente el pacto eléctrico no ha dado sus frutos sus resultados hoy en día vemos que la mitad del déficit del presupuesto del estado viene por el déficit eléctrico entonces una conversación importante que se debe dar al momento de abordar un pacto fiscal de cómo vamos a resolver este problema que debilita los ingresos del estado y que aumenta la necesidad de poner más impuestos entonces a la hora de hablar de ese tema definitivamente es importante verlo de una forma integral y buscar cómo fortalecer los ingresos del estado que realmente es necesario es necesario que los ingresos del estado den primero para pagar los intereses entre los intereses y el déficit eléctrico es la mitad del presupuesto lo cual ha venido en detrimento de su capacidad de inversión en obra de capital nuestro país se caracteriza por una conectividad por carreteras por elevado por metro por una serie de obras que cada año hay que seguir construyendo pero eso se hace aumentando el gasto de capital para aumentar el gasto de capital el gobierno debe tener más ingresos y menos gastos de déficit o gastos que no son productivos entonces lo que se trata de verlo de una forma integral cómo fortalecer los ingresos del estado sin cargar la población las pymes aspiran ustedes supongo a que las próximas autoridades que deben de ser electas prontamente atiendan con prioridad este tema si definitivamente es un tema que vamos a ver que se va a abordar después del proceso electoral y al cual obviamente estamos pretos participar y siempre queriéndolo ver de una forma integral y que sea lo mejor para el país que no solamente se vea como un tema de necesidad de ingresos sino de mejorar el gasto eliminar los déficits y de darle una mayor sostenibilidad a los ingresos del estado y a la deuda pública muy bien dentro de las reformas que se planteaban en el CES en la mesa técnica digamos interinstitucional formada con los fines de proponer mejoras o modificaciones tanto a la ley de régimen electoral como a la ley de partidos políticos se logró una nueva ley de régimen electoral sin embargo aún está pendiente la modificación a esta importante normativa que usted hablaba muy bien de la importancia de mantener un sistema de partidos políticos fuerte ¿ha pensado el Conep retomar el tema? ¿cuál es el planteamiento en este aspecto? si realmente pensamos que luego del proceso electoral eso es un tema que siempre tiene que ser tratado fuera del proceso electoral o lo más alejado posible es oportuno que se vuelva a revisar la ley de partidos y la ley electoral definitivamente se ha avanzado se han dado algunos pasos a veces un poco más tímidos de lo que quisiéramos pero definitivamente vemos que dándole seguimiento al proceso electoral son los mismos partidos que sacan a colación temas que deben ser reforzados en la misma ley electoral por ejemplo el financiamiento de la campaña los topes la procedencia del dinero de la campaña la capacidad de fiscalizarlo entonces todo eso es un tema que lo vemos recurrentemente que los mismos partidos ya sea en el gobierno o ya sea en la oposición lo abordan de forma diferente incluso cuando cambian de cuando cambian de roles muchas veces son los mismos entonces son temas pendientes y muchos de ellos tienen que ver cómo fortalecer más el tema del financiamiento del gasto y de la fiscalización de la campaña además hay temas también más técnicos y de procedimiento que se deben revisar fruto también de este mismo proceso de revisión y de la apariencia que tienen los mismos partidos y la junta central electoral para poder seguir fortaleciendo nuestra democracia muy bien reforma tributaria ya se está hablando también de una posible reforma el código tributario que está generando de hecho mucha polémica han podido ustedes evaluar se le ha presentado alguna de estas propuestas que pululan en el ámbito jurídico y legislativo no realmente la nosotros lo vemos en el marco del pacto fiscal en el marco del pacto fiscal porque revisar temas tributarios temas del código tributario cómo mejorarlo facilitarlo hacerlo más eficiente bueno el sector de los empleadores de los empleados los trabajadores digamos ha puesto en el tapete el tema en muchos momentos ahora el tema central es la parte electoral pero tienen cierto temor a que se puedan perder algunas reivindicaciones o derechos ya adquiridos por los trabajadores no en cuanto al código laboral realmente se ha seguido trabajando nosotros creemos en el diálogo tripartito y definitivamente siempre mantenemos la visión de que todas las propuestas en el centro de todas las propuestas está el respeto por los trabajadores realmente todo lo que es derecho adquirido eso no tiene ningún tipo de observación de otra parte los derechos adquiridos deben ser preservados y todo lo que se haga es buscando cómo mejorar el empleo cómo seguir trabajando por la mejora del salario y lo más importante la creación de empleo de calidad cómo abordar el tema de la informalidad eso es importantísimo más de la mitad o casi el 60% casi el 60% del trabajo es informal y lo que y de lo que se trata es de buscar la forma de eliminar esa formalidad pasarlo a la formalidad y poder darle una protección de la seguridad social a toda esa masa de trabajadores que hoy realmente no se rige bajo ningún código ni de seguridad social ni laboral tampoco y tampoco muchas veces tienen una calidad de vida sostenible y ahí volvemos al tema del código de la reforma fiscal integral que debe de abordar todos esos temas y esos aspectos porque impactan de una u otra forma se nos agota el tiempo en los medios en televisión el tiempo muy traicionero digamos así y me gustaría saber con qué sueña Celso Juan Marrancini y si siente que ya ha alcanzado las metas que de joven visualizó si ya se siente realizado en este momento de su vida no definitivamente yo creo que estoy muy joven todavía y realmente no yo sueño porque por seguir desarrollando la actividad empresarial porque nuestro país sigue avanzando y yo creo que hay todavía mucho mucho CELSO mucho que trabajar para poder después pensar en más sueños pero definitivamente la cultura de trabajo es fundamental para alcanzar los sueños y para poder alcanzar el bienestar y la prosperidad si pudiera definirse se le pidiera que se defina con una palabra cuál sería esa palabra que define a CELSO Juan Marrancino bueno yo creo mi nombre no he pensado en una sola palabra no ha pensado en ello no cuáles serían esos factores o las claves principales que ha evaluado de su éxito empresarial y profesional para que esos jóvenes emprendedores que nos ven y que quieren incursionar en el emprendimiento en la empresa en la industria pudieran verla como su punto de motivación y ver en usted evidentemente una persona a la que puedan seguir por su trayectoria y evidentemente por los aportes que ha realizado bueno yo creo que realmente una cultura de trabajo definitivamente Einstein decía que el genio era 99% de trabajo y 1% de creo que la inteligencia de la inteligencia y realmente creo que es así hay que ser inquieto y sobre todo aprender continuamente interesarse por diferentes temas hay que ser innovador que parecido pero es diferente creo que aprender leer mucho sobre todo en esta época que es difícil con tanta información que nos llega lamentablemente mucha de ella basura o que no aporta mucho por las dependiendo lo que uno siga en las redes o lo que deje que le llegue así que leer mucho conocer todos estos temas que se hablan yo siempre parto de los temas cotidianos se habla de inteligencia artificial bueno investigar sobre eso y eso definitivamente lleva a que cada cual se pueda desarrollar en base a sus propias inquietudes y en base a también buscar las oportunidades y poder aprovecharlas pero una cultura de trabajo inquietud innovación aprender continuamente definitivamente lleva a algún lado eso bueno de eso estamos seguros hay una frase muy famosa que dice creo en la suerte que da el trabajo y es así don Cerso ha sido de verdad un gran privilegio compartir su historia sus conocimientos sus opiniones y también esas propuestas los proyectos y como está el CONEP abordando todos estos temas de interés para nuestro país muchísimas gracias por acompañarnos por compartir con nosotros aquí siempre bienvenido muy buenas noches y desearle que continúen los éxitos en todo lo que usted emprenda y en sus responsabilidades muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima